Juvenal Nina Novela Boliviana Escrita por Gaby Vallejo Canedo Y en las ilustraciones Rosario Moyano Capítulo 1 Los chicos se van perdiendo a lo lejos Como mixturas de color que saltan de un lado a otro Del paisaje Juvenal se queda solo Mirando a las hormigas Que están asustadas de algo ¿Cuántas son? ¿Y cómo salen tantas y tantas? Piensa Juvenal Mientras empieza a hurgar el hormiguero Con un palito de eucalipto Las hormigas rojas Salen como locas de sus galerías Destapadas de pronto Chocan entre sí Se tantean con sus cabezas y patas Juvenal entretenido No advierte que muchas de ellas Han subido a sus pies De pronto Todas juntas empiezan a picarle al mismo tiempo Al ver sus piernas desnudas Con tantas hormigas encima Empieza a zapatear Y sacudirse Se acuerda del río cercano Y corre a meterse al agua Entonces recién se ríe De pronto Cuando siente ya el alivio del agua fresca Ve algo Como un humito circular Que está dando vueltas cerca de él Juvenal queda nuevamente hechizado Como cuando hurgó el hormiguero Boquiabierto En medio del agua Eres curioso Y perverso Dice con voz gruesa el humo Tremendamente curioso Juvenal Casi se orina de susto Y de frío dentro del agua ¿Te gusta conocer la naturaleza? Pregunta la voz Juvenal apenas responde Con un movimiento de la cabeza Sus ojos están grandes de susto Soy el dios Huiracocha Pachacamaj Dios antiguo De los incas Yo di vida A todas las cosas De los andes Dime ¿Te gustaría acompañarme En un viaje Por el pasado? Quizás te guste saber ¿Cómo eres curioso? Lo que fue El mundo Para mis hombres Juvenal Mira con grandes ojos Al humo que habla Con voz tan gruesa Con todo su corazón Quiere acompañarle En el viaje Por el pasado Pero tiene tanto miedo Que solo vuelve a mover la cabeza Afirmativamente Ven Le dice la voz Entonces Juvenal Sale del agua Chorreando Con el corazón Que se le agita Como un loco tambor Que no para Temblando de miedo Como te llamas Dice la voz Ju Juvenal Nina Dice por fin Pero Más me dicen Piki Piki ¿Por qué? Bueno Porque Soy el más chila Dice Juvenal Ya un poquito Más tranquilo Bien Tu apodo Es oportuno Serás Piki Y como tal Viajarás Al mundo antiguo Del Inti El sol Dios de los hombres De esos tiempos Piki Sígueme Juvenal Siente Que su cuerpo Se reduce Hasta quedar Del tamaño Y aspecto De una pulga Salta Entonces Con alegría Puede saltar Doscientas veces Su tamaño Entonces Se da cuenta Que Pachacamaj Se ha ido Lo ve lejos En el cielo Hacia el sol Hacia El sol Capítulo 2 Todo Es oscuro Los hombres Ríen Y festejan En la oscuridad Han dejado De creer En Huiracocha Pachacamaj En que es un Dios Todopoderoso Y Desde hace tiempo Desobedecen Sus leyes Se pasan el tiempo En borracheras Y distracciones Sin trabajar Nunca Estos primeros hombres Dice Pachacamaj No tenían sol No conocían la luz El mundo estaba oscuro Yo les había dado La vida Pero ellos Los hombres No sabían Agradecer Juvenal Hace lo posible Por distinguir A los hombres Y a las cosas Todo es tan oscuro Que apenas Se ve a sí mismo Percibe A Pachacamaj Que en la oscuridad Es como un humito Blanco Que da vueltas En ese momento Juvenal Siente Que un trueno Se convierte En voz Que dice A los hombres Y a las mujeres Que ríen Ya no podrán Reírse más No han sabido Agradecer La vida Y serán Castigados Siendo Desde hoy Hombres De piedra Asustado Juvenal Reconoce La voz De Pachacamaj En el trueno Que habla Se mira Se toca Sigue siendo Piqui Pequeñito Puede saltar Entonces Ve a Pachacamaj Y aunque sabe Que él ha Petrificado A los hombres Lo siente Como un protector Tibio Y blando Le dice Entonces No me dejes En este lugar Oscuro Con esos hombres De piedra No me dejes No me dejes Grita Mientras mira Con los ojos Muy abiertos El tenebroso Mundo Sin luz Ya verás Que no todos Será así Dice Pachacamaj Decidí crear Otros hombres Nuevos Y además Puse en ellos La luz Hice brillar Muchos astros Entre ellos El inti El sol El sol del un El sol Gracias por ver el video.